Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a un video mas de mi canal y en los casos chicos les traigo un video para comenzar la serie de Maneando Yasui es un video chicos, una partida espectacular con este campeon y yo espero que ustedes apoyen estos videos y las personas que son Mane Yasui en White Reads, por favor, cualquier sugerencia dejadlo aquí abajo en los comentarios así que la partida comienza un poquito tediosa porque estoy analizando que tan bueno será este Garen comienzo entonces a golpearlo, comienzo ahí tiro el Mane y veo que es una persona que se descuida o sea, se puede descuidar, se confía bastante del campeón porque aguantaba bien y obviamente Garen va escalando con daño poniéndole ítem de tanque así que es una persona que se confía bastante del Garen así que tengo ese pequeño dato ya de la partida así que comienzo a farmear de forma normal como ven ahí tomando mi distancia, si veo que viene con el giro me pego hacia atrás hasta que me vuelve el escudo y ahí le pego mi primera habilidad para ir cargando el tornado y seguir farmeando hay algo importante, este tipo de campeón por ejemplo con el Garen no es recomendable entrar en los minions y hacerle el giro hacerle el giro con la espada porque tiene muchos ataques a melee entonces nos va a hacer bastante daño sería bueno por ejemplo como campeones que sí o sí dependan mucho de una habilidad por ejemplo como una diana una diana que depende mucho de su habilidad tira primero, no marca con su habilidad y luego nos hace bastante daño o se puede tirar directamente hacia nosotros así que ese tipo de campeones sí podemos utilizar este desplazamiento y darle bastante daño como pueden ver ahí matamos al Garen vino nuestro jungla yo no le pedí ayuda pero obviamente está haciendo su trabajo que es estar haciendo roaming gankeando líneas así que es su trabajo yo aquí solamente voy ni toco la torre como pueden ver ahí solamente limpio la línea termino de limpiar me voy, vaqueo compro un objeto y vuelvo y fíjense como ya en unos segundos prácticamente dos segundos diana entró con su habilidad o sea si yo si yo estuviera abajo de torre estuviera muerto porque diana tiene el ultimate entonces me había tirado la habilidad me tira el ultimate me vuelve a jalar para torre y me revienta entonces si me revienta no me va a dar tiempo de volver aquí a línea y poder entonces cuidar mi torre así que eso es demasiado importante es demasiado importante saber cuándo tú puedes entrar a la torre cuándo no cuándo tienes que vaquear cuándo sí o sea es algo muy importante aquí como pueden ver ahí hago algunos desplazamientos nada más tiro el ultimate quiero ver si puedo matar este Garen pero obviamente me doy cuenta que no así que vaqueo cometí algunos errores aquí chicos dos errores porque estaba intentando como personalizar los controles tratando de acomodarlo para que a la hora de jugar se me haga más fácil de la forma que lo he puesto siento que es un poquito más cómodo pero a la hora de utilizar el flash se me hace mucho demasiado sentí que hay situaciones que cuando estoy luchando de forma pasiva sin querer siempre toco el flash entonces lo termino utilizando y es un error tremendo en Whitehead hacer eso así que cometí esos dos errores aquí a veces ustedes van a ver que utilizo el flash estando solo porque se me activa totalmente sin querer mira aquí cometí un error mire ahí cometí un error no tenía que tirar el ultimate solamente lo tiré para que él tenga que devolverse a su torre y me dé tiempo de de terminar esto aquí entonces viene la Akali la Akali se quiere llevar esa kill así que la voy a ayudar limpiando la oleada que está al frente de la torre para que se pegue como estoy viendo que Akali está acechando al Garen entonces lo que voy a hacer es que vamos a limpiar la línea para poder poderle entrar al Garen sin ningún problema ahí está le tiro el tornadito para hacer un poquito de daño como pueden ver ahí la Akali golpea sale entonces ahora sí ahora sí entramos chicos miren ahí la Akali entra yo le tiro el Ignite le tiro un golpecito dos se me pone el escudo salgo y ya otra otra aquí sin querer esa aquí era de Akali pero que se va a hacer vaqueo vamos a vaquear aquí vaqueamos bueno cuando vi que iba a vaquear y venía una oleada dije bueno como todavía está muerto el Garen limpio la oleada se le estampa y ahí pues orito perdido para él así que vaqueo ahí está regresamos a línea importante si tienes en la runa el triunfo no es necesario salir de base full no es necesario porque recuerda que te cura cada segundo entonces tú siempre esa última barrita que queda de vida del campeón tú la puedes dejar vacía que mientras tú vas llegando a la torre se llena incluso estando ahí farmeando se llena también tiro ese tornadito pues el Garen está ahí como no vi que golpea nada estoy seguro que está bajando para la línea de mid así que estoy pensando en bajar también pero dije no no la torre esta torre cae más fácil si me pego allá el Garen o sea esta torre no va a caer y el Garen se va a librar de la muerte y se va a escapar así que me quedo ahí pegando 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 para terminar de tumbar la torre y luego entonces para cuando yo tumbe la torre limpia la línea pues vaqueo ok vamos a ver ahí está pueden ver bastante sencillito la partida bastante cómoda miren aquí miren aquí sé que no puedo pelear con el Garen directamente ahora me falta un objeto así que escapo ataco sigo tirando ataques básicos miren como se me pega con el giro le pego fíjense ahí me libré cojo esto él pensaba que iba por la línea por el campamento del azul pero no busqué la la plantita como pueden ver ahí vengo limpio esto aquí miren la vida como la tengo chicos miren la vida me quedo aquí por si viene un ADC tiro el escudo como pueden ver ahí no nos puede pegar la Kali se tira miren ahí el Kenneth se quiere llevar esa aquí el Kenneth cojo la plantita y veo que si se descuida me le tiro con la ulti chicos me lo puedo reventar ya a esos ADC me lo puedo reventar totalmente así que vamos a llevar el Garen de nuevo ahí está observen como utilizamos el último de Gragas ahí está miren el último de Gragas obviamente Gragas se merece esa kill pero chicos es importante con Yasui saber con cuáles con cuáles campeones se sincroniza siempre Garen Yasui perdón Yasui con cuáles campeones se sincroniza se puede sincronizar incluso con Fitch si Fitch cuando tira el pez y el tiburón lo eleva tú puedes combinar tu ultimate también con Fitch así que es importante entonces veo que aquí tengo libre totalmente para hacerme para hacerme el heraldo así que voy a golpear me voy a hacer el heraldo para luego utilizarlo va a ser clave también esto el heraldo ustedes lo van a ver va a ser clave pensaba que Garen iba bajando así que eché un poquito para atrás para que vaya saliendo el heraldo y poderlo reventar pero veo que no me hago el cangrejo para tener una visión totalmente de este río ahí está miren 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 como me libro de esta viene Diana tiro el tornado tiro el ultimate salgo con el flash dejo que que la Cali se encargue mírenme ahí escapé perfectamente me salvaron el equipo también obviamente me salvaron Gragas me salvó entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente chicos ya tengo el segundo objeto ya tengo el filo infinito así que voy a buscar el filo infinito me voy a recuperar me vamos por la línea de mid y mi plan es obviamente cuando yo proteja la torre tirar el heraldo y reventar esa línea totalmente eso fue clave entonces vemos aquí que hay una team fight vamos bajando vamos bajando los ADC miren como están descuidados tiro el tornadito golpeo aquí me reviento esto también viene la Diana observen a la Diana observen tiro el tornado pensaba que iba a salir por ahí la reviento el Garen se da cuenta que estoy arrasando con todo ahí se va intenta atacar me pego de la piña salto observen muy bien tiro aquí si el Garen no tuviera el flash estuviera muerto chicos hubiera muerto o sea tengo mi ultimate no ha utilizado mi ultimate me lo maté a todos a básico puro esta runa esta runa chicos y aquí para los que me digan que estás utilizando estoy utilizando la build definitiva que subí a mi canal se lo voy a dejar en el link en la descripción para que ustedes lo puedan utilizar tiro el tornado pero no para tirar el último a Garen obviamente sería mal utilizarlo así que observen esto observen esto tiro el tornado agarré como a tres tiro pego como pueden ver me llevo una doble kill miren ahí si tuviera por ejemplo si tuviera para quedarme el flash si tuviera el flash hubiera salido sin ningún problema pero no lo tenía así que no fue un error este fue uno de los errores que yo le comenté no fue bueno fue un error tirarme sin el flash sin tener el flash eso si es un error es verdad pero la jugada salió buena salió buena porque el plan era matar por lo menos dos campeones y tumbar la torre entonces la jugada salió bien solo que mis compañeros no supieron hacer la jugada perfectamente sincronizarse con la jugada me dejaron bajo torre solo prácticamente se tiraron después en cuanto ellos me ven en el aire tienen que tirarse en la torre entonces estoy preocupado de que se rompen el dragón rojo porque es muy clave recuerden es buenísimo para daño así que como veo que graga se salvó por lo menos me quedé tranquilo entonces sigo farmeando miren como utilicé el flash ahí sin querer o sea ese fue ese problema los controles son una cosa aquí me pongo a farmear observen esta jugada chicos porque esta jugada me gustó me gustó o sea no me gustó menos o sea que las que ustedes van a ver más luego por esta jugada me encantó aquí comienzo a limpiar y y quiero tumbar la torre observen lo que va a pasar yo comienzo a golpear la torre para bajar toda la vida posible observen y la diana quiere obviamente impedir que eso suceda entonces me quedo golpeando a ver si puedo tumbar la torre antes que llegue no entonces me salgo observen me salgo tiro aquí mi habilidad observen mírenme la vida mírenme la vida me desplazo tiro el tornadito termino de acabar con los niños se me activa el escudo miren como me meto el escudo para evitar su primera habilidad tiro mi última el ignite y boom muerta la diana no pudo hacer nada o sea no pudo hacer nada un Yasui con menos de la mitad de vida chicos por eso que le estoy diciendo atento siempre a los vídeos la build definitiva arrasa con todo chicos arrasa con todo y eso que me falta es tercer objeto chicos el tercer objeto que es clave el tercer objeto es clave cuando ya tenemos ese tercer objeto chicos arrasamos totalmente fíjense que solamente tengo el static tengo el filo finito ya me compré el tercer objeto ya está listo y ahora me voy a hacer el ajen guardián obviamente para revivir y aguantar muchísimo y es clave el ajen guardián los dos ADC bueno el ADC y el MIS se descuida observen como arrasamos totalmente esto aquí lo arrasamos totalmente tengo el tornado me le pego lo elevo le tiro el ultime arrasamos con todo ahí está una kill para cada uno perfecto una kill para cada uno le encantó esa jugada a mi querida Kali así que estamos aquí al acecho por si viene otro campeón entonces limpiamos la oleada si no baja nadie miren como bajó Diana me quitó el escudo tiro el escudo para impedir que Kennen o sea no tire sus habilidades miren ahí lo mato con el tornado y luego la Diana me está buscando para matarme o sea desquitarse pero no le valió prácticamente le paramos la ultime cuando tiro la ultime la reventamos aquí ya miren lo que sucede aquí tiro el tornado miren miren eso chicos tiro el tornado ese fue otro error ese fue el ultimo error de la partida yo tiro el tornado si yo tuviera el flash o sea siempre importante si usted no tiene el flash y ven que hay jugadas arriesgadas no se tiren con el ultime de Yasuo o sea es que la emoción a veces se no hace que se me olvide pero yo con tirar el tornado no tenía que meterme en la pelea de Gragas y Garen porque Gragas puede acabar con Garen en esa partida sin ningún problema lo que yo tenía que hacer era dejar que lo desgastara un poquito más y cuando Gragas tirara el ultime aprovecharlo entonces tirar mi ultime porque ya lo tenía entonces ahí lo hubieran rematado totalmente o hubiera esperado que tuviera el escudo si me falta un poquito para el flash también esperarlo y luego entonces reventar esas fueron las dos únicas jugadas que tienen un ligero error pero muchas de ellas no salieron tan mal así que pongo el escudo aquí para evitar alguna habilidad de Diana es importante siempre evitar la primera habilidad de Diana que no te marque si te marcaron te revientan así que quito este guard que está aquí para darle visión pongo el mío ahí está el aire rojo es clave entonces me hago el rojo observen esta jugada chicos porque es impresionante nos vamos a hacer le doy la señal aquí haces el Nashor vamos a hacerlo en Nashor entonces vamos golpeo comienza a llegar fíjense ahí utilicé el flash otra vez sin querer utilicé el flash y por eso ustedes van a ver que no logré una pentakill no logré mi primera pentakill con Yasui por ese error porque utilicé el flash ahí así que estamos aquí ahí está muere es real pero nosotros nos llevamos el Nashor así que ya con el blues de Nashor la generación de vida mejora muchísimo el ataque se tiene mucho daño o sea muy bien todo el equipo enemigo viene a buscarme porque sabe que del equipo rival el que más tiene daño y el que mejor va es a mí o sea hasta ahora soy el que mejor jugada va 9-2 hasta ahora entonces primero trato déjeme ponérselo en cámara lenta primero trato de tener por lo menos el primer toque a los minions de mi primera habilidad ¿por qué? porque esto me va a permitir esto me va a permitir que cuando pegue por segunda vez ya tenga mi último si me tiro si me desplazo a algún enemigo ya tengo como levantarlo y tirarle la última entonces miren esta jugada levanto al Garen le tiro la última le tiro el Inai le tiro todo a Garen porque lo que quiero es reventar a Garen miren ahí tiro el escudo para evitar el daño del ADC me desplazo tiro el Giro me desplazo otra vez tiro el Tornado miren aquí me desplazo al ADC al Mid me lo reviento miren aquí le doy un toque a la Diana un toque al ADC ahora voy por el Kennedy ya llevo las cuatro miren aquí por no tener el Flash por no tener el Flash chicos no pude hacerme la Pentakill pero vieron el daño o sea es una locura ya obviamente yo me reventé al Kenneth pero o sea el supo dejó como que yo matara al Kenneth a ver si aparecía Pentakill pero no apareció ya obviamente porque ya esa teamfight se había terminado ya han pasado unos segundos ahí está me reviento al Kenneth y ya la partida chicos GG entonces ya ahí reventamos todo como pueden ver ahí y me dio un poco de risa como terminó la partida porque la Diana quedó en el aire y yo preparando mi última para reventarla aquí me pego a darle al nexo para que la partida se termine tiro el escudo cuando veo que salen todos tiro el tornado y miren como queda Diana en el aire miren como queda Diana en el aire me dio mucha risa bueno chicos esta fue la partida espero que les haya gustado si fue así compártelo suscríbete recuerda apoya esta serie de Yasui adiós